Reyes Market, en la hermosa ciudad de carpintería desde 1994. Ahí encontrarás gorditas hechas a mano de carne asada, chicharrón rojo, carnitas, tacos, burritos, mole, rico caldos hechos todos los días, tortas de asada, pollo, y ahora tenemos ricas bobas de sabores de mango, mocha cappuccino, cookies and cream. Tenemos 30 sabores. Esta es una tienda familiar, todo hecho fresquito todos los días y sin faltar su rico champurrado. Ven hoy mismo a Reyes Market. ¡Gracias!